Es posible que en pocos días usted ya no encuentre este elemento en la mesa. La sal, elemento indispensable para algunas personas a la hora de servirse cualquier comida, podría ser eliminado en restaurantes de la ciudad para evitar problemas de salud consecuentes con la ingesta de este mineral. Nos hicimos en Pasto un estudio en el 2011 y, infortunadamente, lo que estamos mirando es que la población pastusa le adiciona sal a la comida ya servida. Sabemos que la comida servida ya trae la sal, o sea, la gente ni siquiera prueba, sino que inmediatamente le adiciona sal a la comida ya servida. Estamos promocionando y trabajando con los restaurantes que desestimulemos esta práctica, quitando los aleros de las mesas, empezando por ahí. Que las mamitas preparen sus alimentos y los condimenten con otras, con plantas, hay otras sustancias que no contienen sal, ¿cierto? Y tampoco contienen sodio, pues, que son benéficas y le pueden dar un sabor positivo o diferente a los alimentos. Esta propuesta surgió en la revisión de los avances sobre los indicadores relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional para reducción de enfermedades crónicas, y en la cual se observó también otro indicador importante, como es el aumento de población con desnutrición, malnutrición e incluso obesidad en menores de 18 años. Pero mucho más preocupante el sobrepeso es la obesidad, en niños y en jóvenes menores de 18 años. La obesidad está ahorita en la ciudad por encima de la misma desnutrición. Obviamente todo eso, consecuencia de la falta muchas veces o de la disponibilidad, el acceso a alimentos de tipo saludables, como por ejemplo las frutas y las verduras, sobre todo en el municipio frutas, porque sabemos que no es un municipio productor de frutas y verduras, a pesar de que somos productores, pero en nuestra cultura muchas veces lo que hacemos es que los agricultores y la gente del campo produzca estos alimentos pero los venda y los cambie por otros tipos de alimentos que realmente no son tan saludables. La obesidad tiende a ponerse muy por encima de la desnutrición en el municipio, debido al cambio de alimentos naturales por otros no convenientes, fenómeno creciente en todo el mundo.